El candidato a presidente municipal de Acapulco por el Partido Fuerza por México José Alberto, el güero Alonso, recalcó que es prioridad optimizar los servicios públicos en la ciudad, ya que es el principal reclamo de la ciudadanía. Entrevistado por medios de comunicación durante un recorrido realizado por la avenida Niños Héroes de la colonia Progreso, donde platicó con locatarios y habitantes de ese núcleo poblacional, José Alberto Alonso, dijo que la ciudadanía se merece un gobierno que le dé buenos resultados, principalmente en el tema del agua potable, la recolección de la basura, alumbrado público, solo por mencionar algunos. Principalmente son los servicios básicos que en pleno siglo XXI no puedo concebir yo que no los tengamos, por falta de voluntad y compromiso con la sociedad. Por eso el agua es la prioridad que tenemos todos en Acapulco, los servicios de recolección que tanta falta nos hacen, de luminarias, de las más de 80 mil luminarias que tenemos que volver a poner para generar seguridad y mejores condiciones de vida a todas nuestras familias. Eso es lo principal que nos han comentado en todos, en los 56 ejidos, en todas las colonias de Acapulco, los servicios básicos, que eso lo vamos a transformar y sobre todo algo que conozco perfectamente bien, que es el empleo. Que el empleo tan denostado que está en estos momentos post pandemia, que también va a ser una de mis principales acciones, el poder generar más y mejores empleos para que no haya fuga de talentos, para que no exista la desintegración familiar, porque si no hay empleos, los hijos se tienen que ir de Acapulco. En cuanto a las propuestas realizadas por sus homólogos, que también están en la contienda por la alcaldía de este puerto, el güero Alonso consideró que a la ciudadanía deben ofrecerse propuestas reales y viables. En ese tenor, se dijo abierto al debate siempre y cuando haya propuestas en favor de las familias acapulqueñas. La verdad que creo que es algo inalcanzable, no podemos estar sobre encima de la ley, tiene que pasar por un cabildo, tenemos que conocer que tiene que pasar también por la Cámara de Diputados para la aprobación, por eso tenemos que regularizar y hacer una ingeniería financiera también para recuperar Capama. La corrupción, pues bueno, ¿qué te digo? La candidata, pues bueno, ha aceptado que es la candidata corrupta, entonces pues bueno, que Dios la bendiga, ahí nosotros tenemos que ir dando las propuestas reales y posibles y así como lo dice el ciudadano, de la mano de la gente, de la mano de la sociedad que está viendo el cambio verdadero con las propuestas reales. Yo por eso invito y convoco al debate a que llevemos las propuestas y cómo vamos a sacar a Acapulco adelante. Yo creo que la denostación es para otros partidos, nosotros somos de propuestas, no de conflictos, por eso vamos a llevar las mejores propuestas para sacar adelante Acapulco, donde vive mi familia y donde vive la familia de todos los acapulqueños. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento.